No queremos que se siga la destrucción del medio ambiente, no queremos estos proyectos de muerte, porque ya basta. Es demasiado lo que han jugado con el pueblo salvadoreño y están a punto de dejarlo sin agua. Organizaciones civiles, diferentes mesas de trabajo por el medio ambiente, organizaciones de la Iglesia Católica lideradas por la Vicaría Rutilio Grande de la Arquidiócesis de San Salvador, y población en general, se concentraron de forma pacífica para exigir que se detenga la construcción del megaproyecto urbanístico Ciudad Valle del Ángel. Para iniciar la conferencia de prensa, el padre Roque Regalado de la Vicaría de Rutilio Grande citó las palabras del Papa Francisco, del escrito Laudato Si, donde hace un llamado sobre el modo en el que estamos construyendo el futuro del planeta. Además, en nombre de todos, expresó el rechazo a la construcción en la zona. Rechazamos y condenamos la creciente y voraces empresas industriales y megaproyectos urbanísticos, que en los últimos años han dejado y siguen dejando una huella ambiental negativa en toda la franja norte de la falda del volcán de San Salvador, y los municipios de Nejapa y Quezaltepeque, zona a donde se ubica el acuífero de Nejapa, la cuenca del río San Antonio, el Valle del Ángel y la microcuenca del río Chacalapa. También se denunció directamente a la familia Dueñas y su empresa urbánica, quienes son los responsables de la construcción. Por otra parte, los líderes religiosos apelaron a las instituciones del Estado a proteger los mantos acuíferos que se verán afectados de continuar la construcción. A todas las instituciones del Estado, Alcaldía Municipal de Apopa o PAN, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cualquier otra identidad que se abstenga de estar otorgando permisos para la intervención del Valle del Ángel, porque con ello están favoreciendo la destrucción del medio ambiente y por lo tanto afectando al derecho humano al agua de la población de la zona. Personas que viven en las comunidades aledañas de los municipios de Nejapa, Apopa, Tonacatepeque y Quezaltepeque se concentraron y manifestaron cómo les afectará directamente esta construcción. A nosotros nos va a afectar grandemente en el sentido de que entre más construcciones se vaya añadiendo a esta zona, significará más profundización del agua que tenemos en este momento y que le damos a muchas comunidades, aproximadamente a unas 1.567 personas usuarias directas y unos 25.000 a 30.000 usuarios indirectos. El llamado general fue para evitar la construcción de Ciudad Valle del Ángel, ya que de permitirlo la microcuenca del río Chacalapa se destruiría y esta es una zona de recarga hídrica que mantiene y abastece a una gran parte de la población de la zona norte de San Salvador.